¡Hola chicos! Estamos de vuelta para descubrir que hemos descubierto un nuevo Ajá Galaxia Surfing, entrenamiento Y luego tenemos esta que se llama A ver, no sé cómo se llama Ay, ay, caramba Paneles alternos Galaxia Surfing, paneles alternos Vamos a... Paneles alternos primero, me gusta eso Ok, todos de amarillo, panelillos Oh, yo conozco ese juego de ahí atrás, pero no me acuerdo el nombre No, qué buena referencia, sí Eso es Primer cubo O panel Ay, cuidado Espéralo Espera Muy bien A esto se le llama estrategia Estrategia de mercado Ay Ay, caramba En serio voy a perder Ok, ok Vamos a aprovechar que está distraído Cerca Cerca Ah, no Esto era súper fácil Ok Toma, desgraciado Eso es Perfecto Veamos cómo me fue Porque ahora resulta que el enemigo Está cautivo Con ocho superestrellas Y ahora lo liberamos Has acabado la galaxia Has descubierto una nueva galaxia No, ok Has descubierto la base del enemigo Espero que no estén usando la energía de las estrellas Con propósitos malvados No, qué te hace pensar que no están haciendo eso Estúpido Ok Igual me agrada Es como que es el negro El negro de la película O del juego en este caso A ver, vamos a surfing Eso no sonó para nada racista, mate Sí A surfear Ok Veamos cómo me va aquí Oh Oh Yo recuerdo eso A vos no Sos feo Pero la música vale totalmente todo Oh, este pingüinito Yo te tiré a vos De casualidad De un barranco Hace mucho tiempo En una Nintendo 64 Ey, hemos venido hasta aquí desde el paraíso de los pingüinos Ok Ok Ah, aquí se hace surfing sobre una raya Por eso las llamamos Raging Ok Son tan tiernos Que me dan ganas de tirarlos por un barranco Ey, escucha bien cómo se maneja Que no es nada fácil Ey, la raya se llama Mantala ¿A qué es precioso, no? No, ok Supongo que vos sos el maestro ¿Tú haces rey, eh? Eh, claro que sí Ah, es tu primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase práctica Deja que te explique Apunta la pantalla con... Ok Está apuntado Muy bien Esa es la posición básica Para mirar a la izquierda Gíranse a la izquierda con respecto a la posición básica Ok Eso es Muy bien Así se gira a la izquierda Por el contrario Tienes que girar a la derecha Para mirar a la derecha Perfecto Esto está hecho con el pad, ¿eh? Lo tengo con el pad O sea, las flechitas del control Muy bien Eres un hacha ¿Un hacha? ¿De qué? Para ajustar la velocidad Pulsa A Eso es todo lo que necesitas saber Ahora, ¡da una vuelta al circuito! ¡Fue, fue, fue, fue! Ok Ahí está Estamos nadando por nuestra vida Si tuviéramos un jugador 2 Él podría agarrarme los polvos estelares Pero mejor no Mejor vamos a concentrarnos en que podemos hacer esto Ok Tiempo récord 1.30 ¡Suelte! Ok, no puede ser tan difícil Tenemos que cruzar el Sunshine Y ya está ¡Oh, diablo! Se perdió una vida ¡Oh, caramba! Se mueve muy Muy Forzudo esto ¡Ay! Desacelera Mario Desacelera Mario Desacelera Mario Esto no es Rápidos y curiosos, Mario ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado ¡Upa! ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Súper salto! Genial Cuidado Caramba ¡Meta! ¡Muah! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! Tus esfuerzos te hacen merecedor de la medalla de oro Eso es Perfecto Gracias El mundo El universo está en peligro Y vos tenías que hacer todo este numerito ¿Verdad? Para dármelo Toma Así que ¡Nueve super estrellas, chicos! ¡Woohoo! Eso es Perfecto Has conseguido la estrella de surfear Has acabado de la galaxia Y hay un nuevo récord Perfecto Muchas gracias Ok Por lo tanto Quien me queda Es la base enemiga Entonces Oh, eso estuvo genial Oh Doctor Robot de Bousy O D-Robot de Bousy No, Dimensión Robot de Bousy O de Bowser Jr Mejor dicho Ok ¿Estamos preparados para el jefazo de este único galaxia? Yo creo que Sí Está bien Entonces El trípode Grandulón No No Ok Un preámbulo antes de la pelea Perfecto Eso lo hace Más genial para Ok Uy, 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 uy Ahí está Pero también había una vida por acá ¿Pero para qué necesito vida? Sí, después me las van a quitar Vámonos Eso Ja, 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 ja Ja, ja, ja Yo solo puedo destruirte sin la ayuda de papá Eres un enclenque Megatrípode Sal a luchar Haz que sienta el poder de la maxi estrella Mocoso de porquería No Uy 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 ¿Cuándo se volvió Shadow of the Colossus esto? Uy No Mario Uy 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 Pero está bueno, está bueno Me gusta eso Uy Uy Menos mal que no lanzó una onda expansiva de Uy 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 Oh, diablos ¡Woohoo! No, esto es genial O, 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 pa No, ok Entendido Lo mismo, pero Más difícil Y con lag no podemos hacer esto, eh Así que a mí me disculpan Ok No te puedo creer Eso Ah, caramba, ah, caramba Oh, no Eso Ah, ok Ay, caramba Vendrá alguno si lo atraigo Oh, no Vengan, vengan conmigo Ahí estás Ok Uno más Uno más que quiera Ay, caramba No te puedo creer No, no Eso Dale, dale, dale Vámonos, vámonos, vámonos Tú, 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 tú Eso es No quiero imaginar Cuánto costó eso Oh, qué linda Ahí estás Oh, sí Muy bien, Mario Lo hicimos Oh, genial Y hemos liberado otro lugar Perfecto Como que todo este asunto es medio peligroso Me parece que me lo voy a pensar un poco más Toda la situación en la que me vengo exponiendo Solo por una princesa que ni siquiera me da un beso No lo puedo creer, por esto Tranquilo, Mario Ya va a pasar todo Vos hacerme caso a mí Baño Perfecto Eso lo llamamos faro Es una llama que indica la energía del planetario Cada vez que recuperes una maxi estrella Volverá un poco de energía estelar Y la llama recrecerá Este planetario se mueve gracias a esa energía Cuando recuperes toda la energía Podremos desplazarnos hasta el mismo centro del universo Ahora puedes entrar en nuestra bóveda celeste El baño La nueva bóveda celeste es una estancia que llamamos Baño En el mapa que has visto hace un momento No solo están incluidas las bóvedas Sino también las galaxias Que has descubierto y otro tipo de información Es muy útil Habla conmigo siempre que te pierdas Si no encuentras una bóveda celeste Ok Gracias Gracias Ok Pero antes de continuar Trailerí Trailerá Oye ¿Tienes trocillos de estrella? Dame trozos de estrella rica Que quiero ponerme como el Kiko ¿Como qué Kiko? No te entiendo No es mexicano la traducción Así que no tiene nada que ver ese Kiko Ok Cuatrocientas Miren El desgraciado me agarró todo Ya está Ya está Ya no conseguí la matación Ok Oh diablos Este sujeto Dice No es muy feo este chiste Iba a hacer una alusión a Luak Ba Pero no importa Muy bien Una galaxia antes de terminar ¡Woo! Hagámoslo No tenemos tiempo Que perder El pastelazo es todo para mí Veamos como nos va No Ok Hay que llegar hasta ahí ¡Oh! Genial Que linda música Pusieron acá Cuidado que Mario se puede Decaer Y morir muy largo Oh Que linda música Escuchó Cuidado Perfecto Estoy tanqueando Que no puedo Nadie Un paso más ¡Ánimo! El tesoro lo tienes A la vuelta de la esquina Ok Oh Estos ánimos No me ayudan ¡Eh! ¡Uy! ¡Esto pastelazo De porquería ¡Ay! Caramba ¡Oh no! Primera vez que muero En todo el juego Para que quede recapitulado Otra vez Otra vez Eso Ahora Ahora uno Dos Tres ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡La suma de estrellas está ahí! ¡A quién le importa! ¡Oh! a ver a ver pero habitan todos porque viene a un lugar están peligrosos como esto después quieren que lo sale uno espera eso es lo que quería hacer perfecto y así hemos terminado el gameplay del día de hoy con otra super estrella perfecto muy bien pastelazo de la fábrica de dulces fue mío una nueva galaxia perfecto ok chicos para la próxima iremos al baño no en serio así se llama el lugar entonces bye bye acuérdense de esta música algún día sabrán por qué